En lo que va de este año, muchas personas se acercan a la Defensoría de los Habitantes a presentar las solicitudes de intervención en contra de diferentes instituciones. Ya en junio se contabilizaron unas 1.700, donde la Defensoría, en la mayoría de los casos, da el abordaje. Estas personas son vecinas de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. Roberto de Prado, coordinador regional, indicó que también el trabajo que se hace en las comunidades malejanas permite a la población plantear sus inquietudes. Vamos como por 1.700 solicitudes de intervención. En esto hay que ser claro y transparente que algunas de estas solicitudes se resuelven o se atienden o se aclara la consulta en el mismo acto. Pero hay otras que sí conllevan a la apertura de expedientes y de trámites especiales en la defensa. De estas 1.700 nos llama también la atención, además del tema del hospital, doctor Fernando Escalante Pradilla, en relación con el tema de la salud. El tema de la salud es una de las quejas más recurrentes, sobre todo las citas a largo plazo en el hospital Escalante Pradilla. También las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense Seguro Social. Sumado a ello está la queja de los docentes que no reciben el pago correspondiente. En los temas que siempre hemos venido comentando, dilación por parte del Instituto Mixta de Ayuda Social en la resolución de los beneficios que tiene a su cargo. Y también, en los últimos tiempos, que ha sido como una nueva onda en cuanto a los efectos que nos está ocasionando en la incidencia de solicitudes, lo que tiene que ver con denuncias por parte de docentes contra el patrono, en este caso el Ministerio de Educación Pública, por la falta de reconocimiento de los pluses salariales dentro del depósito correspondiente. Nos llegan solicitudes donde nos indican que desde el año 2009 no les han actualizado el expediente, que han hecho gestiones los años posteriores y que no han obtenido una respuesta satisfactoria, ocasionándoles el obvio perjuicio económico. En comparación con otros años, la cantidad de personas quienes llegan se mantiene. Se mantiene y tiende a un leve crecimiento. En los últimos tiempos estamos recibiendo alrededor de 300, 350 solicitudes por mes que ameritan precisamente el abordaje para darle la atención, la orientación cuando corresponde, o el eventual abordaje, si el caso lo amerita o si existen los elementos probatorios para así continuar. En el 2016, la cantidad de solicitudes de intervención llegó a las 3.200. Incluso hay asuntos, como te vuelvo a repetir, que no nos corresponden a nosotros, pero igualmente se le tiene que orientar a la persona de cuáles son las instancias, o eventualmente si le asiste o no le asiste el derecho. En la Defensoría de los Habitantes se indican que los ciudadanos se pueden acercar para también aclarar sus dudas.